En horas de la noche del día de ayer, martes 6 de julio, agentes de la Comisaría 78 de Itapuapotl lograron aprehender a tres sujetos por supuesto hecho de hurto agravado. Este procedimiento realizaron la Comisaría 78 de Itapuapotl realizaron un procedimiento de aprehensión de personas por supuesto hecho de hurto y incautación de evidencia realizado el día de ayer a las 20 horas aproximadamente en la localidad de Itapuapotl. También se trata del señor Cristian René Oviedo Franco, paraguayoso, otro de 26 años de edad, también Samuel Váez, paraguayoso, otro de 27 años de edad, quien tiene antecedentes por supuesto hecho de hurto, apropiación del coronel Oviedo. Así también el señor Richard David Benítez Portillo, paraguayoso, otro de 26 años de edad, y se procedió a la incautación de un vehículo de la marca Toyota, modelo Gran Vía, color blanco, quien está a nombre del señor Eugenio Benítez Mereles. Así también se pudo incautar otros objetos, una caja de herramientas, accesorios de generador como radiador, tubo de conexión turbo, color negro, un radiador, un generador y una aleta de un ventilador. Todos son de la propiedad de la empresa, menos el automóvil. Personas de esa comisaría tuvieron conocimiento a raíz de una llamada telefónica por parte de una persona de género masculino, quien manifestó que se encuentra en el predio de una antena de la empresa TLCL, se encuentran tres personas desconocidas, de inmediato personal de esa comisaría acudieron al lugar donde encontraron a estas tres personas, quienes manifestaron a los intervinientes que son empleados de la empresa TLCL, y en el momento que le pidieron el carnet y manifestaron que no posee supuestamente, por lo que de inmediato los intervinientes procedieron a la prevención de los mismos, ya que estaba cortado una parte del tejido. Los intervinientes lograron incautar un automóvil marca Toyota, color blanco y una caja conteniendo herramientas varias, accesorios de generador.